Música Música 15 años Yo te quise traer A piel caliente De solo para mujeres Pero nada más traje Uno que otro chamusca A ver ponme la 21 Ponme esa, ponme esa Cuando yo diga música Ustedes dicen maestro Música Maestro Ay que voy chiquita Música Ay que maldita Fue mucho padre Fue mucho padre Música Música Música